Cuando te sientes que es pesada la vida, es porque guardas muchos secretos, secretos del corazón. Cuéntalos, pero no se los cuentes a cualquier persona. Ven y cuéntaselos a Elizabeth Dwecker. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amiga Elizabeth Dwecker aquí en el programa Secretos del Corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy aquí en vivo y en directo desde la cabina de la Radiola26.com en sintonía con Estéreo DJ y Frontera West. Gracias, muchísimas gracias. Siempre les doy porque estén desde su casa, desde su trabajo, desde su carro. Y bueno, aquí siempre tenemos porras, siempre hay una alegría en esta cabina. Por eso me encanta venir. Me encanta venir porque aquí se siente esa energía positiva y es lo que yo quiero transmitirles a través de estas cámaras. Que por cierto, les cuento y ustedes se estarán dando cuenta, los que están viendo a través de www.radionet.tv, diagonal TV, que estamos estrenando. Miren que tengo yo un paisaje atrás hermoso. ¿A poco no está padrísimo? Así es, las personas que no conocen en algún momento a través de fotos, videos o porque no han venido aquí a Chicago, pues esta es nuestra ciudad de Chicago. Así es de hermosa, así es de grande, tan grande que les voy a contar y voy a comenzar con esto, este programa les voy a contar que este fin de semana me perdí. Me perdí, me perdí en uno de los suburbios de Chicago, duré como tres horas perdida. Es una de las colonias. Pero fue fantástico porque bueno, me pasé por mucho tiempo con mi hijo, platicamos, todo sirve para algo. Así que bueno, la ciudad de Chicago es hermosa, a mí me encanta y pues aunque el clima, el clima es bastante, bastante extremo porque así como tenemos un clima frío, también tenemos un calor intenso, que yo amo el calor. Así que bueno, pues yo estoy feliz de estar aquí, de estar aquí en esta cabina, de estar aquí en Chicago, de estar aquí en esta vida y hoy tengo un programa especial para platicarles quién es Elizabeth Dwecker, la autora, la autora del libro de mi corazón al tuyo, la autora de Reflexiones Dwecker. Así que aquí estoy con el corazón y antes de ir a comerciales para darles las gracias a mi patrocinadora, quiero darles el número de teléfono de cabina 815-669-5126 por si alguien quiere llamar, participar, hacerme cualquier pregunta. Incluso hoy estoy dispuesta a contestarles preguntas ya personales de mi vida o de lo que quieran. Bueno, mientras esté a mi alcance, yo les puedo responder. Así es que nuevamente les digo el número de cabina 815-669-5126 y vamos a un corte comercial y regresamos. No se desconecten. ¡Ve sacando el diccionario! ¡Ve sacando el diccionario! Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties. MLS 229744. Miembro de NAR Equal Housing Opportunity. ¡Ey! ¡Pst, pst! ¿Ya escuchaste que Innovación Vida y la Radiola26.com te traen el Taller de Locución 2016, edición 1? ¡Pst, pst! El 9 y el 16 de abril, Taller de Locución, traído por Innovación Vida y la Radiola26.com. Aprende cómo hablar en público. Quita los miedos de presentarte ante una multitud. Podrás tener tu propio programa de radio. Seguirás ayudando a revolucionar la forma de hacer radio. ¡Proyecta tus ideas! Taller de Locución, edición número 1, Cupo Limitado. Para más info, marca al 708-415-4106. Con la maestra Edna Rodríguez. O si prefieres, ve a la Radiola26.com, diagonal, Taller de Locución. Recuerda que el Cupo es limitado. ¡Marca ya! Regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón con Elizabeth Dwecker. Y bueno, pues... Bueno, quiero darle las gracias a mi patrocinadora Silvia Fonseca. Que por cierto, Silvia Fonseca está ahorita deleitándose con estar en México. Que hay... Silvia, yo te mando un besotote hasta México. Disfruta mucho a tus papás. ¡Yo también! Disfruta mucho a tus hermanos. Ayer, les cuento que ayer mandé... Estuvimos mensajeando las dos. Y hasta en los mensajes se notaba la felicidad de ella. De estar al lado de sus padres, de sus hermanos. ¡Buenísimo eso! Eso, de verdad, que a veces uno que está aquí lejos de los suyos. A veces, cuando los vemos, es algo... ¡Wow! Que hasta cuando tú sabes que alguien está disfrutando de sus padres, de la compañía, de su familia. Pues uno también se emociona. Así que, pues disfruta, disfruta, disfruta mucho, mucho a tu familia, Silvia. Y bueno, pues muchas gracias por el patrocinio que le das a mi programa. Y bueno, yo les cuento que Silvia, Silvia, ella es de... De bienes y raíces, de FreeRate Property. Y ella la puede llamar al 708-785-6956. Repito, 708-785-6956. Ella puede orientarlas para que compren su casa. Yo les digo, ya dejemos de pagar renta. Y pues démonos la oportunidad de poder tener nuestra propia casa. Así es que llámela a Silvia Fonseca o cualquier duda pueden llamarme. Yo los puedo contactar con ella. Y bueno, también aprovechando, por ahí escucharon en el anuncio que tenemos un curso de locución. Y ella, quien lo da es Edna Rodríguez, que es ella, pues compañera de aquí, de La Radiola. Ella tiene mucha experiencia y bueno, aparte de que es una excelente persona, vengan, dense la oportunidad. El curso comienza el día de mañana a las... Si no me equivoco, creo que es de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Son dos sábados. Este sábado que viene, que es mañana, y el próximo sábado. Llamen cualquier duda a... Bueno, no me sé, no me sé el número de Edna, pero creo que está pasando en pantalla. Dos, dos, cuatro. Cinco ochenta y ocho. Cinco ochenta y ocho. Diecisiete, cero tres. Diecisiete, ese es el mío. ¡Ay, de veras! Sí. Ay, perdón. Bueno, no importa. De todas maneras, pueden llamarme y yo los puedo contactar con Edna. Cien cero ocho. El de Edna, siete cero ocho. Cuatro quince. Cuatro quince. Cuarenta y uno cero seis. Cuarenta y uno cero seis. Llamen, llamen a Edna y si no, pues cualquier duda vayan a la página de la radiola veintiséis punto com y ahí, pues ahí está toda la información. Dense la oportunidad de venir a ese curso de locución y bueno, pues qué tal que después tengan un programa de radio. Es padrísimo, créanme que... Apunta así. Así, ¿para dónde? Bueno, me dicen por aquí que apunte para allá, no sé por qué, pero nada más les voy a decir que aquí como estamos estrenando esta cabina y con este paisaje hermoso, pero también aquí me tienen sufriendo porque tengo un reflector enfrente de mí que ya está, parece que estoy, ya nada más me falta el bloqueador solar, parece que estoy aquí en la playa. Y luego el ingeniero metiche, ¿verdad? Y el ingeniero metiche. Bueno, también quiero aprovechar para decirles que soy Real Promotion, que créanme que yo estoy bien, bien contenta de que soy Real Promotion, ahí está en cámaras, soy Real Promotion, yo cuando en algún momento pensé, soy Real Promotion, tiene que haber algo en donde podamos dedicarnos a preparar eventos de motivación, pues fue que empezó a surgir la idea de soy Real Promotion. Y somos un equipo donde tenemos muchas ganas, muchas ganas de llevar hasta ti todas las herramientas para empoderarte, para que seas una mejor persona, para que seas un ser humano más feliz. Así que bueno, tenemos un super evento que es el próximo, es el día 7 de mayo, que va a ser dirigido por la doctora en psicología, Diana Dizdarevic, Diana Dizdarevic, ella es pues no solamente es psicóloga, sino que también es escritora, también es conferencista y pues ahora es coach de éxito y que por cierto así se llama su libro, Coach de Éxito. Ella ahorita está en Miami y pues le pedí que llamara, le llamara para que nos platicara un poquito de qué se va a tratar este gran evento para el 7 de mayo. Vamos a esperar a que ella llame, en algún momento vamos a recibir su llamada y si no pues aquí yo de todas maneras en un momento más les voy a platicar un poco más sobre el evento, pero ojalá que ella pueda, pueda llamarnos y bueno vamos a empezar, vamos a empezar, hoy por ahí les dije que iba a haber un programa especial el día de hoy, pero antes de comenzar pues quiero mandar un saludo muy especial, muy especial a una personita que esta mañana me preguntó que si iba a tener invitado, le dije que no, que esta vez iba a estar yo solita y me dice yo voy a estar ahí presente y pues una de ellas es mi esposa esposo, él dijo ahí voy a estar así es que si me estás viendo, un besote para ti y gracias por darte el tiempo ahí en el trabajo y también quiero mandar un saludo muy especial a Vicente Maldonado que también pronto lo vamos a tener aquí con un tema de motivación que también en un futuro yo quiero que soy Real Promotion, haga un evento con él, es una persona que algún día cuando yo lo conocí me dijo tengo muchas ganas de algún día ser un conferencista profesional y yo creo que pues hay que darle la oportunidad a esas personas que tienen tantas ganas de lograr las cosas y pues yo yo este pronto lo tendremos aquí, más bien dicho no les digo pronto, más bien dicho les voy a dar la fecha, el próximo viernes lo vamos a tener aquí a Vicente Maldonado, sí, aquí en el programa de secretos del corazón y bueno pues ahora sí quiero mandar a pedir que me pongan las mañanitas, las mañanitas por favor, bueno en lo que comienzan las mañanitas, esas mañanitas son para una querida amiga que ayer me invitó a su pastel, Leti Germán, Leti Germán te mando un abrazote, ya te lo di el abrazo ayer, ya te llevé, ¿saben qué? que yo soy bien mala, no sé, yo siempre regalo libros y ayer le llevé de regalo, bueno aparte le llevé un regalito extra pero le regalé un libro y le regalé un libro y cuando salí de su casa le dije, Leti te voy a preguntar de qué se trató el libro y a ver si hay Elizabeth, pero sí yo te comprometo amiga que leas ese libro, si te lo regalé fue porque sé que va a ser de gran ayuda para tu vida, para tu persona y a todas las personas que nos están escuchando les recomiendo mucho ese libro, a mí me encantó y cada que pueda yo les voy a recalar ese libro, se llama Lo Mejor de Ti y ya lo había mencionado hace ocho días y me preguntaron el autor, solamente recuerdo que es Joel, pero no me acuerdo su apellido, pero mejor se los voy a poner en la página, la foto del libro, pero se los recomiendo bastante y amiga pues muchas felicidades otra vez y deseo lo mejor para ti, mil bendiciones y ya sabes que te quiero mucho y pues también a tu hijo muchas gracias por el pastelito de ayer, un besote para los dos y bueno pues ahora sí, yo quiero comenzar este programa leyéndoles una reflexión y después les voy a contar un poquito sobre cómo fue que nació de mi corazón al tuyo y cómo nació para mí el escribir reflexiones y yo siempre he dicho que de las situaciones difíciles siempre nacen cosas excelentes y cosas muy buenas y así también fue que nació este libro de cosas difíciles, de situaciones a lo mejor podría decir malas, pero no, creo que son nada más situaciones en las que me llevó a la nostalgia, fue que nació el libro y fue que empecé a escribir reflexiones, pero antes quiero leerles y les voy a leer hoy varias de aquí de mi libro, pero una de ellas que sí es una de las que me encanta es sobre el miedo y eso ya se los he leído en otras ocasiones, pero me encanta leer esta parte porque el miedo yo creo que en muchas ocasiones nos detiene, nos detiene a vivir realmente el miedo a muchas situaciones, pero bueno primero se las leo y luego les platico, no tengas miedo de soñar porque el que no sueña no tiene metas que alcanzar, no tengas miedo al que dirán, solo atrévete y hazlo, no tengas miedo de entregar y no recibir lo que esperas, solo entrega porque tu corazón así lo desea, no tengas miedo de hablar, pues el que no habla nadie lo escucha, no tengas miedo de actuar y hacer lo que te gusta, si no lo haces nadie más vendrá a hacerlo por ti, no tengas miedo de ayudar, no tengas miedo de ayudar, la humildad te enriquece el alma, no tengas miedo al fracaso, si no lo haces nunca sabrás si pudiste haberlo logrado, no tengas miedo a confiar, el que no confía no tiene verdaderos amigos, no tengas miedo de creer, porque el que no cree destruye su esperanza y su fe, no tengas miedo de amar, porque si no amas, no encontrarás la verdadera felicidad, ni encontrarás el motivo más grande de vivir, no tengas miedo de vivir, recuerda que el tiempo no espera por nadie, y bueno pues yo ahora les pregunto a ustedes, y me gustaría que donde estén, en su casa, en su trabajo, o si están en cualquier lado donde estén, y si después ven este programa, que recapaciten y piensen un poco, ¿realmente estás viviendo? y digo vivir, porque a veces sobrevivimos, y yo les pregunto, ¿realmente estás viviendo tu vida al máximo? ¿realmente haces lo que te gusta? o te estás deteniendo por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso, por el miedo a creer, a confiar en los demás, incluso he escuchado a personas que dicen que el amor no existe, imagínense nada más, el amor no existe, wow, eso es realmente impactante, cuando tú creas que realmente el amor no existe, es porque no estás viviendo, estás sobreviviendo en este planeta, yo te invito, yo te invito a que recapacites un poco, cómo estás viviendo tu día, de todos los días, o solamente estás viviendo una vida cotidiana, si solamente estás yendo a tu trabajo, solamente por cubrir las situaciones monetarias, o realmente amas lo que haces, realmente amas cada día que respiras, realmente amas ser quien eres, recapacitamos un poquito, de cómo estamos viviendo hoy en día, hay veces que no sabemos por qué no hacemos tal cosa, o por qué tenemos miedos, hay veces que decimos, es que tengo miedo, es que tengo miedo, pero no sé por qué, y no sé a qué, y yo he llegado a tal punto, y eso se los quiero contar, yo he llegado a tal punto que he analizado que los miedos, a veces es de cosas que nos han pasado muchos años atrás, incluso de cuando éramos niños, por eso hoy en día existen tantos cursos de transformación, tantos cursos de sanación, tantas cosas que por eso existe Soy Real Promotion, que nosotros queremos empoderarlos, y queremos darles las herramientas para que sean felices, y bueno, yo les voy a contar una anécdota, que yo hace mucho tiempo cuando yo era, bueno, desde que, yo creo que desde que nací, siempre nací siendo muy inquieta, una niña, pues que siempre quería participar en todo, platicar con todo el mundo, en clase siempre me caractericé por alguien que siempre participaba en clase, yo siempre levantaba la mano, siempre, bueno, hasta siempre me nombraban como la jefa de grupo, y siempre creo que me consideré, y me considero ser una líder, y una líder positiva, en una ocasión, en una ocasión les cuento, yo estaba en segundo, no, en tercer grado de la secundaria, y llegué a la clase, y ese día llegué un poco, o un mucho, cabizbaja, llegué muy susceptible, porque mi mamá estaba enferma, estaba en el hospital, y aún así, pues nos mandó mi papá a la escuela, yo iba, pues mal, porque mi mamá estaba enferma, llegué, y ese día entré a clases, y una maestra, una maestra que se le notaba su cara de enojada, y ella, ella llegó, y me estoy riendo, porque me la estoy imaginando, que llegó con su cara enojada, ella, pues creerá, aquí me está preguntando el señor ingeniero, que quién es, creerán, creerán que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, y ha figurado tanto, tanto en mi vida, y ni siquiera recuerdo cómo se llama, pero bueno, es una maestra que a mis 14 años, cuando ella me pregunta algo sobre la clase, y yo sintiéndome mal, porque mi madre estaba en el hospital, me levanto, y yo siempre era alguien que participaba en clase, que siempre sabía, y a lo mejor tenía la respuesta que la maestra quería, pero esa vez, no la tenía, no tenía esa respuesta que la maestra quería, y simplemente me paré, y le dije con toda sinceridad, maestra, no sé, no sé lo que me está preguntando, y me preguntaba algo de la clase, y saben qué me respondió, siento así como la recuerdo que ella entró enojada a clases, siento que a lo mejor tuvo un mal día, o ese día le pasó algo pésimamente, o a lo mejor ella traía arrastrando mucho odio, o rencor, o rencor, que ese día recuerdo que ella me dijo, eres una inútil, eres una buena para nada, eres un esto y esto, me dijo una santa de cosas, y remató diciéndome, nunca vas a ser nadie en la vida, nunca vas a triunfar, y bueno, pues yo les quiero contar esto, y les estoy contando esto, porque en el momento me afectó, y me afectó tanto porque a lo mejor mi corazón, mi mente estaba susceptible, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto a tantas personas, que desde cuando somos niños, nuestros padres se nos cae el agua, o la leche se nos derrama el agua y nos dicen, eres un bueno para nada, no sirves para nada, o te sale mal la tarea, o te manchaste, te caíste, no sé, ¿cuántas veces no escuchamos de nuestros padres, no sirves para nada? Y esas mínimas palabras nos afectan tanto a los seres humanos, yo te platico a ti, padre de familia, que si tienes un hijo, aprendamos a saber lo que sale de nuestra boca, pensemos antes de hablar, y bueno, yo les cuento esto, porque a mí me afectó bastante, me afectó bastante en ese momento, que cuando yo terminé la secundaria, entré a una escuela, una preparatoria, que viene siendo la high school de aquí, de Estados Unidos, entro a la high school, y entro a una escuela para maestras, entonces, creo que la primera semana de clases, pues luego, luego entré a una clase, donde me dicen, tú vas a preparar tal tema, para tal día, así que yo preparé mi tema, perfectamente, y a la hora que yo paso al frente, de todos mis compañeros que éramos 25, estando ahí al frente, cuando yo siempre era muy participativa, a mí no me daba pena hablar en público, estando ahí, las palabras de la maestra, que en secundaria me dijo, se me vinieron a la mente, y ella me bloqueó, me bloqueó tanto que no pude hablar ese día en la clase, yo ya estaba hasta en otra escuela, me bloqueó tanto que me salí de la clase, y le dije al maestro, es que no puedo, no puedo hablar en público, no puedo, y bueno, lo intenté dos veces más, y un día me puse a llorar, y no podía hablar en público, y siempre sus palabras de ella estaban en mi cabeza, hasta que bueno, pues yo le platiqué a otro maestro en psicología, y me ayudó bastante, me ayudó a sanar eso que la maestra me había herido, y bueno, pues hoy en día ustedes saben que me encanta hablar en público, tanto que estoy aquí en frente de ustedes, sí, a mí, bueno, el maestro me dijo, estás estudiando para maestra, y no puedes hablar en público, pero claro, había algo atrás, del por qué no lo podía hacer, ¿por qué? porque alguien me había dicho, eres un inútil, eres una buena para nada, nunca vas a ser nadie en la vida, y tuve que sanar eso, tuve que perdonar a esa persona, para yo poder seguir caminando en mi vida, hoy en día me fascina hablar en público, no solamente aquí en las cámaras de la Radio La 26, también me encanta, me apasiona mucho lo que es mi carrera de maestra, que ya ahorita tienes diseños que no la practico, pero me fascina esa parte donde yo podía hasta contarles un cuento a los niños, darles una clase, darles un conocimiento, y pues ahora lo hago a través de las personas, a través de charlas, a través de conferencias, talleres, y pues ahora con Soy Real Promotion, pues a veces, más bien, yo creo que estas últimas veces me ha tocado estar en el micrófono, al frente, dándole bienvenida a la gente, presentando al conferencista, y me apasiona, me fascina, y ¿saben qué? Ya no tengo miedo, ya no tengo miedo de hablar en público, y ya no tengo las palabras de esa maestra en mi mente, se las, claro, no se borran, y se los estoy contando porque yo creo que si tú tienes un sentimiento, un dolor, algo que te está deteniendo, que te está, dicen por ahí este, me está... No, no es martirio, yo creo que cuando tú no perdonas, porque hay personas que dicen, es que no, ¿cómo voy a perdonar a tal persona que me hizo tal cosa? Incluso cosas tan fuertes, la mía fue muy sencilla, pero hay personas que dicen, es que yo no puedo ni sonreír, no tengo por qué sonreír, porque hay personas que han sido violadas, hay personas que han sido maltratadas hasta por sus propios padres, o sea, hay cosas muy duras, la mía es cualquier cosa, y así me afectó, entonces yo quiero contarte a ti que estás ahí detrás de las cámaras, que perdonar no es ir a decirle a la persona, a la persona que te hirió tanto, te perdono, porque no se va a beneficiar a esa persona, la beneficiado, el beneficiado vas a ser tú, cuando tú te perdones, perdones a esa persona, porque vas a liberar tu corazón, vas a liberar tus sentimientos, vas a liberar tu mente, vas a liberar esa energía negativa que te está dejando caminar, que te está dejando, te está deteniendo a que realmente vivas. El otro día también les cuento que yo fui a dar una clase con un grupo, un grupo de parejas, y hubo una chica que, que estábamos trabajando a través de un espejo, y ella dijo, le dije sonríele, sonríele a la imagen que estás viendo en el espejo, que era ella misma, y ella dijo, no tengo ningún motivo por qué sonreír, y eso créanme que me parte el alma, ver que hay miles y miles de personas que están llenas, llenas de frustraciones, llenas de odios, llenas, ahora sí que traen un costalito cargando, y que no son felices. Esa es mi mayor misión, o mi mayor pasión, para escribir reflexiones. Y estoy encantada, por eso escribía, o mamás de dicho, por eso escribo todos los días en mi página de Reflexiones Dwecker, que los invito a las personas que todavía no están dentro de ella, está como Elizabeth Dwecker, y entre paréntesis, Reflexiones Dwecker, también tengo otra página ya, que se llama así, Reflexiones de Elizabeth Dwecker, siempre pongo ahí palabras de motivación, yo no sé en qué momento te puedan llegar esas palabras a ti, y si yo te sirvo de algo, llámame, estoy a tu disposición, yo no soy psicóloga, hoy en la mañana me mandó un mensaje una chica y me dijo, tú eres consejera, a lo mejor no soy psicóloga titulada, pero sí te puedo dar, por lo menos, una palabra de aliento, y sí te puedo dar las herramientas para que vayas a algún lado, con un psicólogo, a terapias, cursos de transformación, conferencias, para que vayas a retiros, aquí tenemos muchas cosas para darte a ti. Aquí estoy a tus órdenes, soy Elizabeth Dwecker, y vamos a un corte comercial, y les seguiré compartiendo un poco más sobre mí y sobre estas reflexiones. Gracias por estar aquí. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir, y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño, y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida, o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca, de First Rate Properties. MLS 229744, miembro de NAR Equal Housing Opportunity. Ey, psst, psst. Ya escuchaste que Innovación Vida y la Radiola26.com te traen el Taller de Locución 2016, edición 1. El 9 y el 16 de abril, Taller de Locución, traído por Innovación Vida y la Radiola26.com. Aprende cómo hablar en público. Quita los miedos de presentarte ante una multitud. Podrás tener tu propio programa de radio. Seguirás ayudando a revolucionar la forma de hacer radio. Proyecta tus ideas. Taller de Locución, edición número 1. Cupo Limitado. Para más info, marca el 708-415-4106. Con la maestra Edna Rodríguez. O si prefieres, ve a la Radiola26.com, diagonal, Taller de Locución. Recuerda que el cupo es limitado. Marca ya. Anuncia tu producto o tu servicio con nosotros. Somos 100% profesionales. Adaptamos el comercial a tu gusto. Marca 773-450-4239. O visita la Radiola26.com y contáctanos. La Radiola26.com, una radio llena de estrellas. Transmitiendo desde Chicago, Illinois, para Chicago y el mundo. La Radiola26.com, una radio llena de estrellas. Aquí estamos de regreso en su mejor programa de las 11 de la mañana, Secretos del Corazón. Me encanta decir eso porque si no me chapurras yo, no sé quién. Bueno, aquí estoy su amiga Elizabeth Dwecker y estoy encantada porque ya tenemos ahí una llamada. Espero que sea Diana y si no, pues espero que sea alguien que quiera comentar algo en este programa. Buenos días. Hola Elizabeth, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Quién habla, perdón? Habla Cruz. Hola Cruz, ¿cómo estás? Muchos saludos desde Nashville, Nashville, Tennessee. Sí, ya es que me moví hace unas cuantas semanas. Pero bueno, mira, yo quería hablar un poquito de ti y darte las gracias por el programa que estás llevando. Está tremendísimo. Marta me está texteando y me está diciendo que está tremendo lo que estás hablando. Y a mí me toca, a mí me toca mucho el corazón porque tú de antemano sabes todo lo que hiciste por mí. Y hablabas de liderazgo y ese liderazgo, pues siempre yo lo, ¿cómo decirte? Lo percibí en la manera como me ayudaste. Porque de antemano, pues ya ves que yo estaba hundido y sumido en un problema donde yo ya prácticamente ya no le sentía, no le tenía sentido a la vida. Pero sin embargo, con ese positivismo y esa tensión que tú tuviste, me ayudaste a brincar todo eso. Y también viene a colación todo eso porque tú dices, no tengas miedo para hacer lo que tú quieres hacer. Me ayudaste a salir de un hoyo donde yo estaba y yo sigo continuando con mis luchas. De ahora yo no tuve miedo de moverme de Chicago a Nashville, emprender una nueva vida. Claro, con el apoyo de mi pareja, ¿no? Yo sí creo en el amor, ¿no? Como la persona esa, ¿no? Porque también gracias a ti, me acuerdo que tú me dijiste, va a llegar una persona. Y recuerdas que te dije, mira, a la semana, ¿sabes qué? Que conocí alguien maravilloso. A mi pareja, a Marta, que tú también la conoces. Así es. Y también recuerdo a la vez cuando me regalaste el libro también de superación, que sin conocerme, sin nada, me tendiste esa mano. Sí. Yo estoy infinitamente agradecido contigo por todo lo que has hecho porque tú has sido un ángel bien impresionante y el cual me has tomado, podríamos decir que directa e indirectamente, porque tus reflexiones, tu amistad, tu manera de ser, me ha llevado prácticamente hasta donde vamos ahora. Como te lo dije, yo me moví de Chicago hace un mes, ahora tengo trabajo, ya tengo tratamiento, estoy luchando fuerte, Marta me alcanza el primero Dios este fin de mes y ahí vamos luchando, pero también gracias a tus consejos, he tenido la oportunidad de estar en dos eventos tuyos, con Real Promotion y wow, una cosa maravillosa. Ay, gracias Cruz, gracias, de verdad que agradezco muchísimo, muchísimo tu llamada, tus palabras, porque esto, esto es, ahora sí que tu testimonio habla de lo que yo acabo de decir, me encanta que hayas compartido lo que es para ti las reflexiones de Elizabeth Dwecker, el corazón de Elizabeth Dwecker, porque ahora sí que eres un vivo ejemplo de que yo, como lo dije hace un ratito, no soy psicóloga, a lo mejor no doy consejería, pero sí te doy el corazón y la amistad sincera y te puedo ayudar y te puedo dar el camino a lo mejor, y tú eres un vivo ejemplo y de verdad agradezco muchísimo tus palabras, tu amistad y pues el que siempre estés ahí y te felicito muchísimo porque sí, efectivamente yo recuerdo cuando tú no tenías ganas ya ni siquiera de vivir, no tenías ningún aliciente para sonreír y estabas falto de fe y sin embargo pues yo sin conocerte, como dices tú, te tomé de la mano, por así decirlo, porque te seguí mandando mensajes, te dije cómo pudieras pedir ayuda y sí les cuento y quiero que eso que dijo Cruz, yo conseguí un libro de superación personal, le pedí su dirección, se la envié, yo no lo conocía, creo que hasta te conocí después de dos años, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya lo escuchó. Bueno, sí, yo te mandé ese libro Cruz y creo que lo leíste y bueno, lo que más me encantó fue que en algún momento te dije, tú me dijiste, el amor ya no va a llegar a mi vida, yo te dije, no lo busques que va a llegar en el momento justo y cuando la persona correcta y mira que después llegó Marta a tu vida, que es una bendición muy grande que también le mando un besote a Marta y pues felicidades, los vamos a extrañar, espero que nos visiten aquí en Chicago nuevamente y pues siganle echando ganas, qué bueno que no tuvieron miedo, no sé por qué razón se fueron, pero siempre los cambios vienen cosas buenas y pues les mando un abrazote a ti y a Marta y gracias por haber llamado. No, al contrario, gracias a ti y de antemano, yo quiero que todo el mundo sepa lo maravillosa que eres y la manera en que tú entregas el corazón y ayudas a la gente y la muestra está en que sigues haciendo como tú dices, ponderándolos con Real Promotion para que ellos se superen y salgan de donde están, que pierdan esos miedos. Yo te lo dije, nosotros quisimos un cambio nuevo y lo que tú dijiste, no tengas miedo a esos cambios y estamos efectuando no miedos a los cambios, sino darle para adelante. Así. Y un abrazo, ingeniero, muchos abrazos. Gracias, Cruz. Se los quiere mucho y se los aprecia y desde Nashville, Tennessee, un saludo fuerte, fuerte, fuerte. Pues gracias y un saludo hasta Tennessee, gracias y un abrazote. Gracias, Elizabeth. Bye, bye. Hasta pronto. Bye, bye. Bueno, pues ahí está una prueba más de que de verdad cuando uno da las cosas de corazón, cuando uno quiere ayudar a los demás, pues no hay distancia, no hay ninguna cosa que te pueda detener. Y bueno, yo al principio de este programa les dije, ¿por qué nació? ¿Por qué nació este libro y por qué nació Reflexiones Duéquer? También nació porque en algún momento de mi vida yo también estuve en nostalgia, yo también tuve una caída en mi vida. Y pues antes lloraba mucho porque, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero creo que ahora doy gracias a Dios porque me pasaron ciertas cosas, porque ahora estoy aquí gracias a eso, porque si no, tal vez no estaría aquí, tal vez estaría en mi zona de confort. Y sin embargo ahora creo que ahora soy una mejor persona y ahora estoy ayudando a otras personas y eso me encanta, me fascina y creo que el ingeniero quiere participar. No, no, la verdad es que quiero decir que ya no te victimizas, ¿verdad? No, ya no. Eso. No, es que fíjense que eso es lo que acaba de decir el ingeniero de victimizarse. ¿Cuántas veces nos pasamos llorando? ¿Por qué me pasa a mí esto? Le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? Hace una semana tuvimos aquí el programa especial de Soy Real Promotion del equipo y tuvimos a Gerardo, nuestro compañero, que no me gusta llamarlo invidente porque él no tiene nada de invidente. Porque aunque no vea, él es una persona que no se la pasa llorando por qué me pasó esto a mí. Y yo creo que a todas las personas, somos seres humanos, la vida es así. A todos nos suceden cosas difíciles, cosas malas, cosas negativas, pero de todo sale algo bueno. Así que hay que aprender a soltar, a soltar todo lo negativo y hay que ir para adelante. Y si en este momento tú me estás escuchando, estás pasando por una situación difícil, dale frente, no tengas miedo y adelante porque todo se puede solucionar en esta vida. Incluso dicen por ahí, ni la muerte tiene solución. No, o sea, la muerte es, yo creo que hay personas que están muertas en vida y sin embargo hay gente que no tiene, está presente, viva, física, pero aquí está su corazón entero y su recuerdo sigue vivo aquí en la tierra. Así es que hasta eso no hay límites. Así estoy yo. Y bueno, pues yo quiero compartirles otra reflexión y después les voy a platicar también el por qué nació este libro, ya más en forma y en más profundo. Es el libro de la felicidad, Elizabeth, sí, cómo no, ya soy feliz también yo. Oh, qué bueno. Bueno, hay un poema, bueno, es un poco poema, reflexión, poético, y este es mi favorito y siempre también lo digo mi favorito porque este es, este libro está pensado en la persona a la que siento que más herí al venirme a Estados Unidos, al decidir quedarme en Estados Unidos y sé que fue un dolor muy grande para esa persona, más que a mi propia madre y ese es mi papá. Así que bueno, este también ya lo he leído en otras ocasiones, pero quiero compartirlo hoy en este programa y se llama Observa el tiempo en tus manos. Hoy al despertar miraba mis manos, observaba que ya no son las mismas de hace unos años y sí créanme que ya están un poco arrogaditas. Me pregunté cómo estarán las manos de mi padre ahora, pero no puedo verlas, no puedo sentirlas, pues estoy tan lejos de él. Pero aunque no pueda ver sus manos, puedo ver las mías y saber que los años han pasado y que si yo estoy envejeciendo, es evidente que mi padre ya está viejo. Han pasado años de no poder mirarlo, abrazarlo y besarlo. Quisiera pedirle a Dios que detuviera el tiempo en él, que pudiera a la distancia vencer y que por un solo día lo pudiera yo volver a ver. Ya no puedo tomar lo de su mano, solo sus consejos me acompañan. Mi padre es el mejor de todos. Ya no quiero que pasen los años, no por mis manos, sino porque me estoy perdiendo los mejores momentos de mi padre. Yo quisiera estar a su lado para tomarle de su mano y ayudarle a apresurar su paso al caminar, como él me enseñó a mí cuando yo comenzaba a caminar. Dios, concédeme volver a ver a mi padre. Concédeme que todo el que tiene cerca a su padre no lo olvide, que lo procure y lo ame. Concédeme, concédeme Dios, que hoy las personas que lean y que estén viendo este programa miren sus manos, que ya no son las mismas de antes, que entiendan que el tiempo corre y que algún día necesitarán el abrazo de un hijo que ha crecido y se ha ido. Y bueno, esta reflexión me encanta porque se la dediqué, por supuesto, a mi padre, ¿verdad? Y sé que él tiene su libro cerca y que cuando puede lo lee. Sé por mis hermanos y por mi mamá que a veces llora y llora mucho y me da sentimiento, pero porque lo extraño, le extraño mucho, extraño mucho a mis padres. Mi papá se llama Eduardo Duecker. ¡Eduardo! ¡Señor Eduardo! Muchas felicidades, hasta me trabé. ¡Felicidades! Y bueno, yo ahorita con esta reflexión les digo yo. Yo tengo 10 años de no ver a mi padre. Y ustedes que tienen a sus padres, ¿realmente los aman? ¿Realmente si lo tienes a un lado, lo abrazas? ¿Le dices que lo amas? ¿Realmente ves por él? Hay veces que tenemos a nuestro padre cerca o nuestra madre cerca. Incluso ayer le estaba yo platicando a una amiga, me fui a desayunar con ella. Y estábamos comentando que a veces hay familias hasta de 7 hijos, con padres ya de 80, 85 años, y se están peleando por quién se lleva a la mamá o al papá. Ninguno lo quiere. ¿Por qué? Porque ya está viejo, porque hay que atenderlo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que una madre y un padre pudo atender a 7, 8 hijos, y 8 hijos no puedan atender a un padre o una madre. Algún día, algún día todos llegaremos a esa edad y todos necesitaremos de esas atenciones. Y de verdad que es algo que me da mucho sentimiento, porque si yo pudiera tener a mi padre cerca, créeme que ahorita cierro mis ojos y quiero abrazarlo, y creo que lo estoy abrazando, y a mi madre también. Sin embargo, mi papá me enfocó mucho en esta reflexión en mi padre, porque sé que lloró mucho cuando yo decidí quedarme en Estados Unidos. Ya no regresé después de que venía de vacaciones. Él esperaba mi regreso. Y bueno, pues de ahí, de ahí, toda la situación que se vino, de cuando yo cambio de vida, como lo hizo Cruz, que cambia de vida de un estado a otro, así yo cambié de un país a otro. Vienen muchas cosas en donde yo pierdo, aparentemente pierdo, yo siempre digo aparentemente pierdo, mi carrera universitaria, pierdo mi trabajo, mi negocio, mi casa, bueno, todo lo dejé. Y ahí es donde se viene la caída de Elizabeth Wecker. Y viene una etapa de nostalgia en mi vida, de encontrarme en un país distinto, en donde fue difícil, fue difícil volver a construir una nueva Elizabeth. Y es ahora donde yo les digo y comprendí que las personas no somos un título. Yo a lo mejor les puedo decir, yo soy licenciada en educación, tengo maestría en psicología, soy escritora, soy locutora, pero ¿saben qué? Realmente esos son logros personales. Realmente somos, yo soy Elizabeth Wecker, aquí y en China. Y mi esencia no la voy a perder, tenga o no tenga títulos, soy simple y sencillamente Elizabeth Wecker. Y bueno, pues en esa etapa fue que nace, a través de las, de las, de la nostalgia de Elizabeth, nace el escribir, el escribirle a las personas que amo, a las personas que extrañaba, que extraño. Y empieza a surgir este libro, que muchos, muchos de los pensamientos y poemas que están aquí, están pensados en todas esas personas que a lo mejor ya no puedo abrazar, pero sí les puedo decir de alguna manera o les puedo hacer sentir mi cariño de alguna forma. Aquí hay poemas escritos para mi mamá, para mis hijos, para mis hermanos, incluso hasta para el primer novio que tuve, también aquí. Sí, y pues porque no, son parte de nuestra vida, ¿no? Y yo estoy encantada, yo quiero compartirles con esto, que todo lo que tú quieras lograr, lo puedes lograr. Y si tú estás viviendo una situación difícil, simplemente ve que te quiere mostrar Dios con eso, porque todo tiene un porqué. Lo mío me llevó mi tristeza, me llevó a un libro, me llevó a ser parte de Soy Real Promotion, me llevó a ser parte de esta radiodifusora, la Radio La 26. Y estoy feliz por ello, estoy feliz porque a lo mejor ya no estoy en una clase como maestra dándole clases a los niños, pero sí estoy enfrente de muchas personas dándoles una clase, porque así lo puedo ver, que puedo ser alguien, una líder positiva, para dejarles algo positivo. Así es que muchas, muchas gracias. Yo soy Elizabeth Becker y vamos a un corte comercial. Gracias por estar aquí. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Anuncia tu producto o tu servicio con nosotros. Somos 100% profesionales. Adaptamos el comercial a tu gusto. Marca 773-450-4239 o visita la radiola26.com y contáctanos. La radiola26.com Una radio llena de estrellas. La frecuencia digital te deja escuchar. La radiola26.com Una radio llena de estrellas. Regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón. Soy su amiga Elizabeth Dwecker. Una mujer súper, súper feliz, súper feliz de estar viva. ¿Saben qué? Que yo he comprobado que cuando tú te levantas de cada mañana y dices, ay, hoy es el peor día de mi vida, ay, este, hoy me va a ir súper mal. Así te va. Y así es todos los días. El día que tú despiertes con esa negatividad, con esa negatividad te va a ir en tu trabajo, hasta en la calle te vas a ver, hasta la persona que pasa enfrente de ti, así la vas a ver. Pero sin embargo, tú levántate y compruébalo. Entonces, hazlo un día y despiértate bien negativo y así te va a ir todo el día. Pero al día siguiente, levántate y di, ay, hoy es el mejor día. Hoy está padrísimo. Abres la ventana y aunque esté todo nublado y que ni el sol salió, di, hoy es un día hermoso, radiante, me encanta. Que si hace frío, ay, qué rico sentir el frío. Recuerden que estamos vivos. Si sientes frío, qué bendición que sientas frío. Que si tienes demasiado calor, qué bendición. Sientes, estás vivo. ¿Cuánta gente está enferma hoy en día? ¿Cuántas enfermedades no existen hoy en día? Da las gracias por estar vivo. Deja de la negatividad ya. Ya es hora de que dejemos de estar quejándonos de todo. Y de esta manera tiene que ser a través de rechazar todo lo negativo, echarlo para afuera. Y yo les voy a contar que yo también he ido a muchos cursos. Allá en México fui a uno que se llama Calidad Total. Fue al primer curso que fui de esos de transformación. Y les contaba hace un rato sobre la maestra esa que me hirió tanto. Y ahí salió. Ahí salió y ahí la perdoné. Bueno, ya la había perdonado antes, ¿verdad? Pero ahí volví a sacar algo que tenía todavía aquí de ella. Y vine aquí a Estados Unidos y tomé un curso llamado Cristóforos, que por cierto, saludos y un besote a toda la gente de Cristóforos. Y también ahí, ahí en una dinámica que yo creí que ya había perdonado a la maestra, ahí volvió a salir la maestra. Y vieron que hay veces, hay veces que cuando estoy parada al frente dirigiendo a mucha gente, a veces digo, ¡ay, cómo quisiera que estuviera aquí la maestra! Y viera que si ella dijo que no iba a ser nadie en la vida, viera lo que ahora soy. Así que bueno, es un reto. Un reto que si alguien te dijo, eres un bueno para nada, no le demuestres a esa persona. Demuéstrate a ti mismo que tú eres alguien que vale demasiado. Si alguien, hay muchas mujeres que les han dicho a sus parejas, eres, bueno, estás bien fea, no sirves para nada, vete en un espejo, no le hagas caso a esa persona, mírate en ese espejo, valórate. Tú vales mucho, todas las personas valemos mucho, todas las personas y no solamente las mujeres, sino también los hombres, todos fuimos creados con mucho valor. Todos tenemos cualidades, todos tenemos defectos y esa es otra tarea que te voy a dejar a ti que me estás escuchando. Toma un lápiz y un papel y escribe cuáles son tus cinco máximas cualidades y cuáles son tus cinco defectos. Cuando encuentres esos cinco, trabájalos. Tanto tus defectos, trabájalos para ir mejorándolos y los que son pura basura, échalos allá afuera. Y los que son cualidades, trabaja para que des lo mejor de ti y saca todo el potencial que tienes porque todos nacimos con un potencial. Todos somos seres únicos e irrepetibles. Yo les quiero contar que yo también tengo las personas que me motivan, así como yo motivo a otras personas, yo tengo gente que me motiva a mí y a mí me motivan mucho las personas que escriben libros de motivación como el que les mencioné hace un rato. Y también hay una persona que a mí me motivó muchísimo que es el señor César Usmar, que está hasta allá, hasta Paraguay, que también le mando un abrazote a César Usmar. Ustedes muchos lo conocen, que él daba sus reflexiones cada mañana por la radio. tenía una voz de esas buenas de locutor, no como la mía, pero que le ponía ese sentimiento a cada reflexión y él me motivaba cada día a yo dar todo ese potencial para que yo diera lo mejor de mí. Y les voy a platicar una reflexión que esa no es mía, esa la escuché de él y me encantó y se las voy a platicar por todo lo que he estado hablando en este programa. Y me encanta y cada que puedo la comparto con las personas y si la han escuchado y si no, ahí les va. La reflexión se llama El carretón o el camión de la basura. Esto, un día iba un señor en un taxi, le hace la parada a un señor, se sube, lo lleva a su destino y en el camino pues iba bien feliz el señor taxista, saludó al señor que iba arriba de su taxi y en el camino se le atraviesa un carro que venía a toda velocidad, se les atraviesa a tal grado pues que el taxi giró que casi chocan. Aparte de que casi el señor ese les causa un accidente, todavía se para y le grita una santa de groserías al taxista, ¡enojado! Ofendiéndolos al taxista y al otro señor. El taxista lo único que hizo fue sacar la cabeza, todavía lo saluda y le sonríe. Y ella toma su volante y sigue su camino. El señor que venía atrás en el taxi le pregunta, ¡Oiga señor, no entiendo su actitud! Ese señor casi causa un accidente para nosotros llevándonos hasta un hospital. Nos grita una santa de groserías, nos ofende y usted todavía le sonríe y le saluda. ¡No comprendo! Explíquenme por favor su actitud porque no comprendo. ¿Les ha pasado? Y digo les ha pasado porque yo creo que en muchas ocasiones nos ha pasado que vemos gente que nos dice una santa de groserías en la calle y ni siquiera nos conoce. Pues así le pasó a ese señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta del taxista? Le dijo, ¡Mire señor! Yo, usted vea que el camión de la basura iba pasando, un camión de la basura, que ya iba pero llenísimo de basura, que ya hasta se iba saliendo la basura, del camión. Dice, ¿vea aquel camión de la basura? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mire señor, dice, así como a ese camión de la basura ya se le va cayendo la basura porque ya tiene tanta que se le está cayendo, así somos los seres humanos. cuando tenemos tanta basura dentro de nosotros y digo tanta basura que son odios, rencores, frustraciones, queremos sacarlas porque ya no nos caben, ya no nos caben en el pecho, en el corazón, ya no nos caben y por eso quieren sacarla a través de sus gritos, de sus malos tratos, de sus groserías, de sus malas actitudes. Entonces, el taxista le dice, ¿y sabe qué? Yo no voy a permitir que alguien venga y me deposite su basura porque yo no soy un basurero. Yo valgo mucho y no voy a permitir que nadie deposite su basura en mí. Y me encanta esta reflexión y se las quise compartir porque yo te pregunto a ti que estás ahí detrás de cámaras, ¿tú vas a permitir que las demás personas te depositen tu basura, su basura, perdón, a través de sus frustraciones, de sus enojos? No lo permitas. No permitas que nadie borre tu sonrisa. No permitas que alguien con su mala actitud porque allá afuera cuando vas en el tráfico no falta quien te diga, bueno, hasta groserías o en el trabajo alguien llegue de malas y tú le digas, buenos días y te digan, ¿qué tienen de buenos? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado. Hay gente tan frustrada, tan enojada que ¿saben qué? Comprendámoslas. Comprendámoslas y sigamos nuestro camino. No nos tomemos las cosas personal. Hay un libro que está leyendo mi hija Jessica que, hija, un besote para ti y sigue leyendo. Me encanta porque has ido transformando tus actitudes a partir de que tú estás leyendo más. Ella está leyendo la de los cuatro cuerdos y ella dice que uno de ellos es no te tomes nada personal. Y también una de las cosas es no, no, ¿cuál es la otra? Ya se me olvidó. Bueno, una es no asumas, no asumas porque hay veces que también decimos es que se portó así conmigo por esto y esto y ni es por eso. Pero sobre todo no te tomes las cosas personal. Cuando alguien tenga una mala actitud, sonríele y sigue tu camino. No te tomes las cosas personal. Créanme que esas personas necesitan mucha ayuda, pero no permitas que depositen su basura en ti. Así que yo también les quiero leer una reflexión y más bien dicho es poema y reflexión. Ok. No, es que ya me están diciendo que ya me tengo que ir y no me quiero ir. Bueno, yo me pasaría aquí mucho hablando de las reflexiones, de mí. Creo que de mí no les hablé mucho. O sí, ya no sé. Bueno, antes de hablarles de las reflexiones se las voy a decir al final, les quiero hablar sobre el evento que vamos a tener y bueno, antes de seguirme también sobre eso, les voy a platicar antes rápido, 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 quién es un poquito Elizabeth. Rápido. Bueno, Elizabeth Wecker es una mujer muy soñadora. Soy muy soñadora, sueño que el mundo puede ser mejor y voy a seguir soñándolo yo creo que hasta el día que me muera y voy a creer que el mundo puede cambiar y puede ser distinto voy a seguir soñando que sí puede las personas transformar su vida y que todos podemos ser hermanos, hermanos que nos podamos ayudar unos con otros, que nos dejemos de envidias, que dejemos de criticarnos unos a otros y soy y seguiré siendo soñadora, soy muy apasionada en todo lo que hago, soy muy efusiva, soy muy amiguera, muy sociable, las personas que me conocen pues lo saben, nunca me da miedo nada y cuando me da miedo algo siempre hay alguien que me dice hay que enfrentar los miedos Elizabeth, a ver, demuéstralo y pues tengo que hacerlo, así que pues casi no le tengo miedo a nada, me atrevo a hacer las cosas, no me importa que me critiquen, cuando tengo ganas de hacer las cosas las hago, el otro día les decía si tengo ganas de subirme un árbol lo hago, no importa que me digan que estoy loca, me encanta ser yo misma, si yo tengo ganas de sentarme afuera y tomarme un helado ahí sentada, soy la misma persona, creo que esa es una de las cosas que me caracteriza y hay una persona que es Judith Germán que siempre me dice Elizabeth me encanta que sea sencilla, soy la misma persona en el mejor restaurante y que sentarme en la banqueta a tomar un helado, soy la misma persona con tenis, descalza o las mejores zapatillas así es que soy Elizabeth Duecker soy amiga de ustedes búsquenme cuando necesiten una palabra de aliento cuando necesiten una orientación aquí estoy para servirles y tanto es así que soy Real Promotion y mi equipo que son Juan Carlos Guevara Ramón Arevalos Gerardo Salinas y ahora se integró Gaby Santillán todos estamos muy contentos muy entusiasmados de hacer eventos para ti y para ti y como es este que están aquí en pantallas que es la magia de ser tú mismo y este evento al principio estaba pensado para puras mujeres pero yo creo que hoy en día no necesitan solamente necesitamos solamente las mujeres sentirnos o atrevernos a ser nosotras mismas yo creo que esto es en general hombres y mujeres así es que los invitamos a que se den ese regalo de tener su boleto la inversión y digo la inversión porque ustedes invierten 30 dólares para ir a vivir esta experiencia maravillosa con Diana Dizarevic 7 de mayo va a ser en el hotel Hilton de Oak Park Oak Park va a ser un sábado de las 6 a las 9 de la noche dense la oportunidad cualquier duda llámenme por favor al 224-588-1703 o ahí en pantalla está el teléfono también de Gaby Santillán cualquier de las dos les podemos dar informes y si no pues también llamen al 815-669-5126 aquí en la radio la tenemos todos los informes regálense regálense esa oportunidad de ir a ese evento Diana Dizarevic estará ahí Diana Dizarevic es una una chica que bueno ya ha estado hasta en se la llevaron a Miami es alguien muy preparada ahorita se va a un congreso de puros conferencistas donde hasta va a estar con César Lozano con este bueno son muchos muchos conferencistas muy buenos y va a estar ahí así que ella es una persona muy preparada y va a ser un evento padrísimo que lástima que no nos pudo llamar pero pues le vamos a pedir a ver si el otro programa el viernes nos llama para que nos platique un poco más de su presentación pero bueno nuevamente llámenos 30 dólares la inversión 7 de mayo sábado de 6 a 9 de la noche así que bueno ya casi tengo que irme y pues me voy a yo casi bueno ya me tengo que ir bueno yo quería leerles una de aquí pero yo creo que mejor les voy a platicar una antes de de irnos bueno esta es una reflexión que les quiero platicar que me sucedió a mí yo una vez iba caminando era una mañana hermosa y yo suelo ir todas las mañanas a caminar cerca de mi casa hay un lago donde hay una carretera alrededor que rodea todo el lago me fui muy temprano eran casi las 6 de la mañana donde apenas iba saliendo el sol el sol se veía hermoso los árboles se veían verdes los pájaros cantaban yo podría asegurar que esos pájaros podrían sentirse tan felices de estar vivos en ese lugar cuando yo iba caminando no solamente observé lo hermoso lo hermoso que es la naturaleza ustedes se detienen a observar la naturaleza te detienes a mirar el cielo y ver las estrellas te invito a que lo hagas así que yo ese día no solamente vi lo hermoso que es la naturaleza respiré ese aire puro que a veces no nos detenemos tampoco a respirarlo ese aire puro donde podemos sentir que estamos vivos yo te pregunto a ti realmente agradeces a Dios porque estás vivo también ese día pude observar que en esa carretera donde yo iba caminando había gente como niños en bicicleta niños en patines jovencitos en patineta había gente de edad de edad madura caminando ejercitando su cuerpo era realmente un cuadro hermoso pero fíjense que mi experiencia que les quiero compartir es que cuando yo iba caminando a mi lado pasó una señora una señora que me sonrió me sonrió de una manera tan mágica que no puedo olvidar su sonrisa en su mirada había dulzura en su sonrisa había algo que podía expresar sentir es agradecida sentirse feliz de estar viva me encantó su sonrisa que no pude dejar de voltear a verla así que me detuve por unos momentos en mi caminata y cuando volteé a verla con más detenimiento me di cuenta que era una señora que no tenía piernas que sus piernas eran dos prótesis suspiré y realmente me quedé impactada de como una señora que tiene dos piernas de fierro está ejercitando su cuerpo que tiene una sonrisa en su rostro que sus ojos tienen todavía brillo estaba feliz de estar viva yo te pregunto a ti realmente valoras el estar vivo realmente valoras que estás completo que tienes dos piernas que tienes dos brazos o vas a seguir quejándote de todo lo malo que te sucede te lo dejo de tarea y muchas gracias por estar aquí en este tu programa Secretos del Corazón con tu siempre amiga Elizabeth Dwecker gracias y les mando un besotote a todos hasta la próxima ¡Gracias!